pero que mi gente estamos aquí ahora voy a preparar una pizza hawaiana a una pisita con una vaina diferente aquí está el chef que tiene la pan para prendía cocinando y bailando con ales flavor son los ingredientes que tenemos para la pizza es esto tenemos harina piña recuerden que una pan una pan pizza que voy a hacer por una pan pizza al estilo flavor tenemos cebolla jamón ajo tenemos salsa de tomate aceite de olivo tomate huevo mantequilla queso mozzarella leche yo voy a preparar una pizza una pieza viendo de que como esta gente de que voy a comprar la salsa no yo voy a hacer mi salsa yo voy a hacer mi harina voy a hacer la masa y voy a hacer todo manga primer procedimiento la harina son como una sola pisita que vamos a hacer le echamos un poquito eso son como dos tazas de harina porque siempre que la harina se prepara con dependiendo como que lo voy a llamar pasando tenemos bacon soda un polvito tenemos dos cucharaditas tenemos aquí la movemos un poquito son mucha gente señores le echan le echan yo lo preparo con un poquito de leche de almendra no se puede agregar no vamos echando de poquito a poquito y lo vamos moviendo son le echamos una cucharadita de sal como yo tengo el pulso en la mano yo sé lo que es una cucharadita pero me están teniendo medio lindo eso aquí seguimos con el procedimiento aquí le echamos un huevo un huevo es una harina bien que estamos haciendo aquí ok después que lo mezclamos aquí una cucharadita de aceite verde seguimos moviendo ya le hicimos un poquito de bolita aquí le vamos echando más harina señores le voy a dar una clase también de hacer un pline esta harina hay gente que se le hace difícil hacerla eso para mí es muy fácil gracias a dios aprendí con mi mamá y santo domingo con todos esos chuchazos que me daban a mí aquí seguimos señores ya limpiamos la zona de trabajo y aquí le vamos a dar la forma a la harina a la harina son de que tú ves que hay gente por ahí de que que ay que yo voy para el supermercado olvídate de esa vaina prepara tu harina a tu gusto aquí le vamos a ir tirando poco a poco harina ya está ready ya pero vamos a darle más masajitos para que se cocine bien la harina para que sepa cómo es la vaina y esta música se puso ahí señores como que estamos en conteo no estamos en conteo no estamos en esa vaina solo que vamos a hacer ahora damos un curso vamos a guardar la obra en el refrigerador en una funda plástica con un poquito de aceite de olivo para que no se nos pegue y la dejamos en el refrigerador abajo en la nevera por media hora y seguimos con el procedimiento de hacer la salsa para la pizza ok claro que mi gente ahora vamos a hacer la salsa aquí tengo mi ajo machucado ya lo ponemos a freír en un poco de aceite de olivo ok 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 ahí sabrosito rápido de hacer una buena vida ok ahora le tiramos la cebollita ok para que esa para que esa salta quede deliciosa ok lo sofreí lo sofreímos un poquito pero no pero no me quiero señores yo soy italiano yo sé la verdadera vaina italiana usted sabe amo un crozo para que la gente vea sabe como se dice en italiano yo quiero comer pizza contigo se dice voy a manjar la pizza con té mamma mia yo paro en italiano para que esa casa mamma mia vení de nuevo aquí tenemos aquí tenemos la pasta de tomate que la licué un poco tomate licuado se lo echamos ven mamma mia esta salsa va a quedar mamma mia yo voy a manjar con té voy a manjar la pizza con té mamma mia le vamos a echar un poquito de cilantro para que la salsa quede deliciosa eso es señores una vaina bien entonces le vamos a echar un poco de sal una cucharadita de sal porque eso es una vaina a tu gusto de una salsa a tu gusto para la pizza mamma mia solo echamos un poquito de orégano del orégano le da el verdadero flow una pizza sin orégano no es pizza esta salsa ahora le vamos a echar salsa de tomate salsa de tomate no pasta ok para que le de el toque final son señores no vayan a supermercados y que gastan su dinero comprando vainas donde en tu casa tu puedes hacer una mejor salsa mas sabrosa mas exquisita donde yo quiero manjar con té mamma mia mamma mia solo vamos a echar una cucharada de azúcar porque el azúcar le mata el ácido el ácido al tomate un poquitito de azúcar ok no es que va a quedar dulce es un poquito señores recuerden al gusto al gusto tuyo si no está a tu gusto no está a tu gusto tiene que estar a tu gusto ok todo empezó si si son miren como que se aprueba señores esto tiene que tu lo venais de que lambiendo la cuchara no coman de eso dejen la mano un poquito de la palma un poquito de sal un poquito mas para que estén a mi gusto ok ya la salsa allá en Italia nosotros hacemos la salsa así y yo parlo italiano si quieres parlo italiano conmigo, parlo escribirme y yo parlo italiano wow, deliciosa ya estamos, ok el área del trabajo señores como yo he trabajado en Italia haciendo pizza claro, esto es fácil de hacer en la casa ok esto es fácil de hacer aquí tengo el molde con mantequilla para ponerle aquí un poquito de mantequilla para ponerle ahí poner la harina ahí la salsa recuerden yo la licue un poco señores el horno el horno está calentando ya hace 15 minutos ya hace 15 minutos la salsa está bien regada ya ahora le vamos a tirar el queso queso mozarella en el ordenadito ahora le ponemos el jamoncito diciembre 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 Juanito 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 esto es una cosa bien gente ay Dios mío una balleta este canción es para ti wherever you are aventura hey ahora esta preparada entonces ahora venimos con la piñita porque esta es una paina por una paina por prisa hawaiana ok después metemos al horno quince minutos cuando a las y y y hoy vamos a buscar porque ahora ahora ya ustedes vieron ahí que lo que es una buena bien ahora eso va al horno recuerden 15 minutos señores ya está la prisa pues aquí vamos a hacer el corte final para que vean que lo que es ahí ahí vamos a disfrutar ahora así es hacer la prisa esperamos que se enfrígan un poco de tiempo que quedamos durísimos vale esa ya al final ahora vamos a cortar